Somos tres montañistas chilenos. Alejandro Jimmy Mora tiene 39 años, es ingeniero calculista y vive en Santiago, pero le ha dedicado gran parte de su vida al montañismo, escalando en los Andes Centrales, la Patagonia, la Cordillera Blanca de Perú o los Alpes. Andrés Boch tiene 29 años, es ingeniero industrial, vive en la casa que se construyó sobre su camioneta y ha viajado y escalado por la Patagonia, Perú, Estados Unidos y otros lugares. Mi nombre es Armando Montero, tengo 36 años y soy arquitecto. Vivo hace 10 años en Coyhaique, en la Patagonia chilena, donde me he dedicado a la arquitectura y construcción en madera y al montañismo de exploración. Viajamos a Pakistán para escalar en la Cordillera del Karakorum, donde se encuentran algunas de las montañas más altas del mundo. Nos interesa intentar montañas de 7.000 o 6.000 metros. Queremos explorar, sentir el miedo de lo desconocido, abrir idealmente una nueva ruta o, si es posible, intentar una montaña nunca antes de escalada.